Los objetivos que se plantean están directamente ligados con estos escenarios. Primero objetivo, digitalización, la movilidad automatizada y los sistemas inteligentes en gestión de tráfico, aplicaciones inteligentes y la movilidad como servicio. El segundo, pago por uso, en este caso tarificación eficiente en relación con el medio ambiente. El impulso de combustibles alternativos y, en cuarto lugar, la reducción directa de la contaminación.